¿Qué tal gente? Y hasta una vez más tu amigo XSlow. Estamos aquí en el desafío de creación de plantilla SBC. Vamos a realizar el de híbrido de países. Seis de los mejores. Estos se encuentran en la categoría de avanzados. Nos van a dar un pack de jugadores de oro que los requisitos son nacionalidades. Exactamente seis. Jugadores de la misma nacionalidad. Máximo tres. Jugadores de un club. Máximo tres. Calificación global del equipo. Mínimo setenta y cinco. Química del equipo. Mínima ochenta y cinco. Ahí está. Vamos a abrirlo. Le menciono los nombres, costos y posiciones de cada uno de ellos. Por arriba tenemos a mi compadre Ricardo Jorge Daluz Horta de mil ochocientas monedas. Otro delantero es mi compadre Vincent Aboubacar. Setecientas moneducas. Por la izquierda tenemos a mi compadre Javier de quinientos cincuenta monedas. Otro medio es mi compadre André de ochocientas moneducas. Otro medio es mi compadre Fran Sergio de seiscientos cincuenta monedas. Por la derecha tenemos a mi compadre Wilson Eduardo. Dos mil cuatrocientos monedas. Por la defensa tenemos a mi compadre Andrade. Doscientas monedas. Tradenlo a este porque sí anda carito. Aquí en la defensa tengo a mi compadre Leobardo López. Primer propietario, chavales. También podemos poner a mi compadre Zamora del Pueblo. Pero hay muy poquitos y están muy caros. Así es que le recomiendo a mi compadre López. López López. Venga, en la portería tenemos a Memo Shoa. Seiscientos cincuenta monedas. Otro de defensa es mi compadre Luo Xin de novecientos cincuenta monedas. Y por último, el defensa derecha, mi compadre Shang Chi de novecientos cincuenta monedas. Vamos a enviarlo para recibir nuestro paquecito que nos van a dar. A ver si en esta sí tenemos suerte, chavales. Solamente nos falta uno para terminar todos los de avanzado. Venga, vamos a abrirlo. Y espero nos salga a Ronaldo mínimo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Allá, 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 allá. Venga, DC. Valencia. Vale, a mi Dios. No quiero ver este compadre. Bueno, ahí está mi compadre Valencia de los tigres. De los tigres. Vamos a realizar, comparar el precio. Vamos a ver cuánto anda, eh. Ochocientos cincuenta monedas. Tan baratitos, eh. Baratitos. Perrin, Diop, Cursar, Inglés, Doca, Larsolí, Rubén, Gunter, Chalobá. De setenta y cinco de media. Y ahí está, chavales. Todos los jugadores que no salieron. Vamos a revisar los costos. Y para poder vender a la mayoría. Y así sacar para más desafíos. Chavales, espero les haya gustado. Gracias por sus likes. Compartan. Nos vemos en el siguiente video. Se despide su amigo. Hasta la próxima. Chao. Chao.